Muy buenas a todos gente, estamos acá nuevamente con un video de FIFOMOI, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el mercado que acaba de pasar, algo que mucha gente no se lo esperaba, que algunos si, la verdad que algunos si, bajaron los precios de varios jugadores. Es momento de comprar jugadores que antes estaban hasta 10 o 15 millones de monedas, vamos a buscar el primer caso que había aumentado un montón, había sido Dani Alves, Dani Alves se encontraba en su momento, estaba alrededor de 10 o 11 millones de monedas. Ahora vamos a ver cuánto está en el mercado, ahora vemos, hay algunos que todavía siguen poniendo a ese precio, pero vemos que acaba de bajar, sorpresivamente, a 5 millones de monedas. Brutal la bajada de precio que tuvo este Dani Alves, como ven acá hay muchos jugadores más, muchas cartas más de Dani Alves que están, también 5 o 4 millones de monedas. Momento de comprar, pero no de vender, mi consejo es que no vendan jugadores porque la verdad que es un desperdicio venderlo ahora, ya que van a bajar bastante los precios. En el caso de Kanté, vamos a buscar a Kanté, que también era un jugador que había aumentado mucho el precio, no me aparece ninguno porque con acento nadie me parece, así que vamos a poner así. Kanté en este momento se encuentra 10 millones y seguro va a bajar mientras pasen los días, bueno va a bajar este Kanté. Yo calculo que vas a ir bajando por el tema que hay mucha gente que ya ves acá un Kanté a 9.700.000 monedas y cuando hace unos días, te voy a decir que ayer mismo este Kanté estaba a 15 millones, se estaban pagando. Yo vendí mi do Kanté que tenía en la cuenta principal y en la cuenta peque, a los dos los vendí alrededor de 14 millones, así que te puedo decir que bajó un montón el precio. Seguro vas a ir bajando este Kanté, si estás interesado en comprarlo, yo te recomiendo que vayas fijándote todos los días, cada rato, que te fijes a ver si los precios se suben o bajan. Motivo por el cual Kanté bajó mucho el precio es por, a ver a ver que jugador era que estaba a generar 90 MC, acaban de salir en el tema de los eventos de San Patricio, va evento no, de los sobres de San Patricio. Voy a buscar posiciones MC, a ver si me sale el jugador que digo. El primer motivo es la salida de este William Carvalho, el cual tiene unas estadísticas que son bastante aceptables para un MC, son bastante buenas, tienen mucho físico y además mucha defensa, son un jugador bastante defensivo, un MC bastante defensivo. Creo que el motivo principal por el cual este Kanté bajó mucho el precio será por la salida de estos jugadores que acaban de salir del sobre de San Patricio. Anoche mismo habíamos hecho un video de, sacando jugadores de San Patricio, en el cual me tocaron 3 jugadores con generales bastante altas y saqué muchas monedas, invertí 11 millones y saqué más de 20 millones de monedas de ganancia. Voy a buscar en este momento a Coleman, el cual anoche valía 10 millones de monedas y ahora no sé cuánto saldrá, vamos a ver cuánto está. Anoche mismo este Coleman estaba 10 millones 500 mil monedas, no bajó mucho, habrá bajado 1 millón 500 mil monedas como mucho su precio. Mi consejo en este caso es que si te sale Coleman, lo vendas lo antes posible porque creo que este jugador podría llegar a bajar hasta 8 o 7 millones de monedas. Otro jugador bastante interesante, un jugador que la verdad que no cambió mucho su precio, sigue manteniendo una carta bastante cara y difícil de encontrar también, ya sea la versión normal. Vemos que bajó un poco el precio de Leo Messi, 37 millones cuando estaba, siempre que buscaba estaba a 45 millones, 40 millones de monedas, habrá bajado un poquito, bajó. Tenemos el caso de Cristiano Ronaldo, a ver si hay Cristiano Ronaldo de delantero, ayer vi uno el cual estaba a 25 millones, Cristiano Ronaldo delantero. 25 millones cuando no se lo encontraba y cuando se lo encontraba estaba casi 40 millones, no sé si ahora estará en el mercado, seguro lo habrán comprado. Acá tenemos, Cristiano Ronaldo delantero, están pagando ahora en este momento 28 millones de monedas. Y el Toti bajó a 28 millones de monedas bajo el Toti. Están bajando los precios de los jugadores, están bajando pero bastante. No sé si seguirán bajando, si sacan el evento de San Patricio hoy, seguro van a seguir bajando, pero si no, creo que se va a mantener, más o menos estos precios se van a mantener. Otro jugador que podemos buscar, que también valía muchas monedas y ahora estaba barato. Ese es el caso de Harry Kane, vamos a ver un poquito como viene este Harry Kane en el mercado. Vemos que el primero que sale está, han pagado 14 millones de monedas, casi 15 millones de monedas por ese Harry Kane. Pero luego si empezamos a buscar, vemos que ya aparece en Harry Kane a un precio bastante menor. Tenemos a este Harry Kane, el cual está a 11 millones de monedas. Y si, acaba de subir un video, va a ser por el canal de Easy, gente. Y hay muchos más que están, 11 millones de monedas. El cual antes estaba a 7, 8 millones este Harry Kane. Espero que siga bajando, pero hubo una baja en los precios, como ven, 10 millones de monedas, ya acá hay un Harry Kane. Yo creo que este Harry Kane podría llegar a bajar hasta 9, o un poquito menos, pero más que eso no creo que baje. A menos que saquen en el evento, como digo, a menos que saquen en el evento y haya algo muy movido, en lo cual haga que el mercado se bajen bastante los precios de los jugadores. Disculpen la voz, como tengo, es que anoche, con el tema de los sobres que sacamos, la verdad que festejé bastante y me quedó la garganta hecha mierda. No de chupar pijas, pero de tanto festejar el tema de los sobres. No sean mal pensados. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido de algo. Si querés que hable un poquito más sobre el tema del mercado, cómo viene y todo eso, cuadres que podemos comprar, cómo podemos invertir. Deja tu me gusta, suscríbete a mi canal, compartirlo en las redes sociales y nada más. Si te gustó, nos estamos viendo. Hasta la próxima.